¡Suscríbete! Tu padre ha dicho comer. ¿Y qué? ¿Cómo va el tema de los extraterrestres? Pues el gobierno ha contactado. ¡Nos van a comer a todos! Rob, no digas tonterías. Hijo, todo eso forma parte de la publicidad de alguna gran empresa. Mamá ya intentó hacer algo con esa gran empresa de relojes, ¿recuerdas? A mí no me importaría ser comido si fuera por una dulce alienígena de tres pechos. ¡Abuelo, por favor! ¿Puedo abrir la puerta, por favor, por favor? Que vaya tu hermano. ¡Papá! ¡Ve! Dicen que son agentes del gobierno. ¿Qué desean? Soy el agente Moby Dick, del Cuerpo Diplomático de Exteriores del Gobierno. Y hemos venido a darle un importante mensaje. Soy el Sargento Martins, del Cuerpo Unificado Militar del Gobierno. Es usted una persona muy importante para el futuro de la humanidad. Yo soy Lucía, del Cuerpo Médico del Hospital de los Tres Caminos. Usted tiene problemas espermatoces, ¿de verdad? Es una broma, ¿verdad? Como ya le hemos explicado antes... Me dan igual vuestras explicaciones. ¡No me pienso apoyar a un puto extraterrestre! Papá, no se me dicen palabrotas. ¡Lía! Papá, ha dicho una palabrota. No sé qué te ha dicho Lía, pero he rechazado la indecente proposición. Indecente proposición. ¿Qué proposición? Su marido debe mantener relaciones sexuales con un extraterrestre. Que Ricardo debe follarse a uno de los bichos de la nave nodriza, si no queremos que destruyan la Tierra. ¿Estás bien? Es una broma, ¿verdad? Una cámara oculta. Pero te juro que eso no sucederá. Mujer, pues inspire y expire. Ricardo, sé que lo que le estamos pidiendo es muy duro, pero debe hacerlo por sus hijos. ¿Y por el gobierno? Además, con la recompensa que recibirá, no necesitará pensar en ello nunca más. ¿Recompensa? Señor, han aceptado la oferta. Al final no ha sido tan complicado. Me alegra escuchar eso, agente Moby Dick. Envíenos las muestras de semen cuanto antes. Tenemos que evitar un problema de última hora. Nos han informado de que la mujer se había quedado en números rojos. No le había dicho nada a su marido. Suerte tenemos de esta crisis. Puede entrar a ayudarme a mi mujer. Recuerde. Deberá mirar a los ojos cuando lo estén haciendo. ¿A los tres? ¡A los tres! Además, debes hacer movimientos circulares para que pueda llegar a su interior. Recuerde. Dar cera... Nos dirigimos a la plaza mayor. Cuando vuelvas todo va a cambiar. Serás un héroe para mí. Y para el país. Venid, niños. Vais a ver lo que vuestro padre puede hacer por esta familia. ¿Que es que debían verlo? Por supuesto. En la era que vivimos, sería imposible que no lo vieran. Mejor hoy. Con nosotros, todos juntos. Como una buena familia. Que no en YouTube o en una de esas webs solos. Recordamos que esta emisión puede contener imágenes sexuales explícitas. Así que recomendamos que este contenido no sea visto por menores de 18 años. Repito. Papá. Y por fin vemos a nuestro representante Ricardo. Ya preparado para consumar. Se le ve nervioso, pero decidido. Se dirige a la plataforma donde la humanidad verá por primera vez en su historia un extraterrestre de carne y huesos. Niños, ¿os he contado el cuento de las abejas? No, no. Y ahí los tenemos. La diferencia entre especies es más que obvia. Y aunque conserve dos brazos y dos piernas, sus tres ojos y el color azulado lo hacen todo más surrealista. Pues cuando una abejita encuentra una flor, pues entonces esta abejita saca el aguijón y lo introduce dentro de la flor. Y entonces... La florecita se come a la cabeza. ¿Cómo? Le ha comido la cabeza. Repito. Ricardo Boreira ha fallecido en mitad del acto sexual debido a que el extraterrestre le ha comido la cabeza. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias!